El 15 de octubre a las 6 de la tarde comienza la patronal. Mira, te voy a decir... Decime sabor navideño. Como dice mi hijo, imagina, mamá, imagina. Cuando ve que no está la comisión, me dice, imagínalo. Ah, ay, qué baco. Como si vamos a Venezuela, además, que adelantaron a Navidad. ¿Te la dañé? No, lo que me lo dañó fue que ayer perdió Venezuela en... ¿En qué? Eliminatoria de fútbol, mundial, etc. Miércoles 16 de octubre, está bien. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, según la FAO. Eso está instituido desde el 81, 1981. Y se cogió este día porque fue el día que se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 1945. Bueno, dicen que hay alimentos para alimentar el mundo durante décadas. Pero el desequilibrio y el afán de medido en la cadena de elaboración, de distribución, ha hecho que los alimentos se vuelvan inaccesibles para mucha gente. Muchos mensajes hoy de que tomar conciencia de que comer mucho no es alimentarse bien. Ya lo saben. Hay un informe de UNICEF. Ayer, en República Dominicana, el 15% de los niños sufren de sobrepeso, incluyendo obesidad. Eso es bueno, porque si están gordos y colorados, es porque se están comiendo. Como nos estamos nosotros comiendo toda esta caterva de informaciones y de reformas. Ay, señores. Señor ministro, ya, yo lo recibo. Un ministro que me dice que yo estoy desinformado. Si yo estoy desinformado, venga usted a informarme. Yo lo recibo con mucho gusto. Pero parece que es el país entero que está desinformado. Con esta reforma, es que las cosas no caminan así. Ustedes vieron un comunicado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, de ayer, que dice que en cuanto a la transferencia inmobiliaria, la propiedad inmobiliaria, o sea, vender vivienda, que se fue un error en el IVA. Un error gramatical. Si que lo que dice el IVA, no IVA. O sea, el IVA con V, que no IVA con B de burro. ¿Y cómo usted me va a salir ahora? Y que por eso lo arreglamos ahora en los debates en el Congreso. Una cosa tan seria como grabar la transferencia inmobiliaria, usted dice que se fue un error, que no era así lo que yo quería decir. Por eso yo le digo al presidente que no es revisar, es echarle para atrás a ese tipo de cuestiones, es reconsiderar la propuesta más apropiada. Pero ni modo, vamos a ver en qué para la cosa, 77 días para finalizar el año, según mis cálculos, para otra gente son 76. Sí, 76. El día de hoy, aunque no ha comenzado todavía, ya ellos lo dan como vivido. Aquí ya tenemos varias horas. 21 días para las elecciones de Estados Unidos. Yo estoy muy entretenido con las elecciones de Estados Unidos. Fueron muy entretenido. La Polimar, que la casa de apuesta, ahora fueron 20 que le dan a Trump. Ahora creció la brecha. La brecha. El hoyo, el hoyo. ¿Y tú sabes por qué? 60, 40, dicen a la casa que apuesten a Trump. Oye, ¿y sabes por qué, entre otras cosas? Me llamó la atención que hicieron un estudio pormenorizado de lo que ha sido la preferencia electoral del voto afroamericano. Y ha crecido de manera importante en comparación con los anteriores a favor de Trump. Y los hispanos. Entonces, eso dice, bueno, no, los hispanos también, pero en el caso del llamado caucus negro, o sea, ha ido increchendo. Los republicanos le han ido quitando tajadas, elección tras elección, a los republicanos. Y a los jóvenes. A los demócratas. Lo primero que dice Trump, ese es el punto uno de su programa, que va a deportar, que eso no tiene madre, que va a terminar el muro. Entonces, lo critican por ahí, pero eso es lo que él cree. Entonces, dicen los hispanos y los afroamericanos legales, que ellos no le tienen miedo a eso, en un 70, 80%. O sea, que ellos también dicen, bueno, los que van a votar son los que no están legales. Pero interesante el debate. Dice Kamala que ya se hizo un examen médico y está resiliente y potente. Y que, ¿a qué Trump no se lo hace? Lo que le pedían a Biden, que ellos decían que no, que Biden lo que era de la sociedad. Ahora quieren que Trump se haga un análisis. Y dicen, pasó algo ayer en Pensilvania, en un condado. Y dicen que Trump está medio loco, que se puso a cantar y a bailar. ¿Qué pasó? ¿Qué se pasó media hora bailando? 39 minutos. Pero decía Trump, no se ha ido nadie. A los actos de Trump, que son bajo techo, se queda la mitad de la gente afuera y el calor se desmayaron dos. Y él dice, ese está malo, ayúdenlo, que está malo. Pero dice, Trump, póngame música. Póngame música. Y se puso con el pasito tuntún que él tiene. Es un showman. Es un showman. Le salió el showman y tarareando. Y dice, mire, está loco, él no está bien. Pero él decía, tenemos 39 minutos y no se ha ido nadie de aquí. Y no puedo abrir la puerta porque ustedes saben que no puedo abrir la puerta. O sea, la gente que entra bajo techo es estrictamente. Pero la cosa, ¿en qué parará la cosa? Porque esperemos 21 días. Yo estoy muy entretenido, muy entretenido con las elecciones de los United States of America. ¿Lo dice bien Catery? Sí, United States. Catery siempre me corrige mi inglés. Y eso que yo también lo machuco. No, tú le das bien. A mí era, a mí era a Trump ahí con su pasito tuntún. No, póngame a Trump bailando 39 minutos. O sea, Nelson, eso, ojo, ojo. Búsquenme el Trump. No, no, él no duró los 30 minutos bailando. El bache. El put, claro, un bache. Pero lo que está demostrando es que, dice Trump que Kamala lleva unos artistas famosos y que después que cantan los artistas se va la gente. Entonces Trump tiene que decir, mira, hasta yo cantando. Aquí no hay artista. El que baila soy yo. Y la gente está afuera. Oye, lo de Kamala, lo de los republicanos y los demócratas, ahora que tú mencionas la selección, Nelson, está a un nivel tan dramático que ayer la candidata Kamala Harris, justamente por la cantidad de porcentajes que se ha ido perdiendo en la comunidad afroamericana y latina, ayer prometió, entre todas las cosas que le prometió a la comunidad afroamericana, legalizarle la marihuana. Eso ha caído como una bomba en la sociedad estadounidense, contrario a lo que se pensaba antes de que ella hablara. Y hoy todos los periódicos tienen eso en la portada. Mira, la comunidad científica está muy preocupada con el asunto de la marihuana. Hay que que la manisina, la cannabis, se están creando problemas. Así como adulteran el ron aquí. Adulteran la marihuana. Y está trayendo una serie de secuelas, los expertos. Ustedes no vieron a tron ahí. Me gusta el pasito tuntún ahí. ¿Qué gusta? Se lo había prohibido la esposa. Lo aguantó, porque Biden, en el debate famoso aquel que sacó a Biden de la competencia, le dijo, él mide como dos metros. Le digo, estaba muy gordo. Esa fue parte del debate entre todos. Buenos días, señores. Buenos días. Qué cosa, qué cosa. Buenos días para todos. Buenos días, Yulisa, Yanessi. Aquí estamos en coloquio. Y vieron ustedes hasta medio en Navidad. Ya sacaron los charamicos a las principales avenidas de la capital. Ya hay personas pensando qué van a hacer con el doble sueldo. Pero con esta reforma fiscal uno está un poco nublado. Esa es la verdad. Uno ve en el panorama que la situación se va a complicar. Hemos insistido en el impacto que esto va a tener para una clase media que se resiste y no puede hacer otra cosa que resistirse, protestar, los que quieren cacerolear, cacerolean, los que están en círculos de amigos y dicen, bueno, pero es que cómo nos va a impactar esto. Sobre todo porque, y hoy Federico Jovine, que no está acá con nosotros en el equipo, porque tiene un compromiso muy importante, escribe en el listing diario una columna que yo les invito a leer y se llama Comunicación gubernamental en tiempos de reforma. Hace aquí algunos días hablábamos de los mensajes que se dan desde la acera gubernamental y la legitimidad que este tipo de medidas tienen. Porque sí hay consenso en que esto hay que hacerlo, el asunto es el cómo. El cómo y los mensajes que usted desde la tribuna para la que la ciudadanía le paga, pues entonces decide andar, caminar, hacer. Por cierto, bueno, después vamos a hablar de las canastas de Navidad y de aquellos derroches, a la gente que vende canastas, bueno, yo no quiero afectarle su negocio, pero este año deberían ser más modestas. Esa es la verdad, porque hay algunas, ¿cómo que le dices tú en eso? La canasta de la vergüenza. Ah, no, 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 esas son las cajas. Las cajas, las canastas, sí, esas cosas que... Canastas, hubo un tiempo que se llamaban. Canastas, cestas, las cestas, las cajas de... O sea, yo no estoy de acuerdo... Son los regalos, los regalos navideños. Es que con los recursos públicos tú me estés mandando a mi canasta, pero es que quien quiera mandarme mi canasta, que me la mande. No, está claro, pero que hay unas que tú dices, bueno, caray, pero si estamos en austeridad, está como fuerte. Es un requisito, es bueno. Bueno, hoy es Día Mundial de la Ética, Día Mundial de la Dignidad, Día Mundial, como decía Nelson, de la Alimentación, Día Mundial del Pan. Así que bueno, qué ricura. El pan no va a tener itébis. Al pan no lo tocan. Pero la harina sí. Pero la harina sí. Y el transporte también. ¿Y en dos? Nada, seguimos. Buen día. Tómense su cafecito caliente. Buenos días, Yanese. Ay, muy buenos días, Katherine, Nelson, Yulis, a todos ustedes. Primero, agradecer a Dios la oportunidad de este nuevo día. Y por supuesto, la oportunidad de iniciarlo junto a ustedes, mucho mejor todavía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y a todos los que también están en contacto con nosotros a través de las distintas plataformas que pueden entrar y vernos en Despierta con CDN. Vamos a ver, que Federico no está aquí, entonces él junto con Nelson hace todos los días el ejercicio de ver qué es hoy. Día Mundial de la Dignidad. Día Mundial de la Dignidad. A veces hay gente que le falta dignidad para muchas cosas, señores. No la pierdan, que eso no se compra con dinero. Día Mundial de la Ética. Un saludo, doña Milagros Ortiz-Bos, directora de ética gubernamental, que hace unos días estuvo en medio de un escándalo por una inversión en un resort para hacer un evento de ética. Y Día Mundial de la Alimentación. El 15% de los niños son obesos, dice la UNICEF. La alimentación, señores, es la principal fuente de muchísimas enfermedades como la diabetes y otras. Así que alimentarse bien, incluso en los horarios adecuados, es fundamental para la prevención en la salud. Y Día Mundial del pan. El problema es que el pan nunca lo recomiendan para la buena alimentación, pero no hay forma de que uno no pueda comerse un buen pan con mantequilla y chocolate. Y a todo un chin de café, buenos días. Al mal tiempo, buena cara. Eso es un menú, eso es un menú, inclusive de los abuelos de uno. Los abuelos le dan traguito de café a los niños y le dan el pan para que... Un chin de pan para que los mueren. El que no tiene un abuelo, no tuvo un abuelo que le enseñó a mojar el pan con el café, se perdió de muchas cosas, porque la verdad es que eso vale la pena. Hoy, este 16 de octubre del 2024, es un día con mucha información, compañeros. Ayer iniciaron las entrevistas a los aspirantes de la Junta Central Electoral. Hubo sorpresa, gente que no se sabía lo que le preguntaban. Hubo una que me sorprendió de manera particular, porque le hablaron del método de Hondi. Le dijo, no, pero mire, pero positiva. O sea, la sentí positiva y eso quiero resaltar. Lo dijo, yo no me lo sé, pero más adelante en las comisiones yo me lo aprenderé. O sea, si usted se va a sentar ahí a postularse a uno de esos puestos de primer nivel de la Junta Central Electoral, por amor a Jesucristo, prepárese. Sepa por lo menos lo básico. Y no muy detrás de los aspirantes a la Junta Central Electoral, pronto estaremos hablando de los candidatos a la Cámara de Cuentas. Dentro de poco tiempo hay ya que empezar a entrevistar a quienes serán o quienes quieren ser los miembros de este pleno de la Cámara de Cuentas, que como ustedes saben, se ha ido de cabeza. Ya no hay ningún ruidito, pero porque ellos decidieron barrer hacia adentro. A los que siguen de los aspirantes a la Junta Central Electoral, den una leidita antes de sentarse a ser entrevistados a ver si nos queda por lo menos la percepción de que vamos a elegir dentro de los mejores, dentro de los más inteligentes. Hoy se reúne la Comisión de Diputados que está estudiando la reforma fiscal. Se reúne con Adocine, con la gente que será impactada, el representante del sector que va a ser impactada con prácticamente la eliminación de este incentivo de la ley de cine. La información que se tiene, de acuerdo a lo que se ha presentado en el proyecto y de acuerdo a lo que se ha ratificado o dicho desde el sector económico, es que esta eliminación probablemente se va a mantener, porque han habido muchas distorsiones y el gobierno tiene la intención de recogerlo. Aunque muchas otras cosas, según decía el Presidente de la República y según dijo el Ministro de Hacienda, van a ser rectificadas y eso siempre será una buena opción, porque la gente está muy mortificada con este tema. Ojo a los funcionarios e instituciones con los gastos que pueden considerarse incómodos, superfluos, irritantes, en momentos en que se está discutiendo una reforma fiscal. Hay que ser prudente. Por ahí hay ya quienes están empezando a criticar los montos que se dan a ciudadanos, artistas inclusive, por ir a cantar un día el himno nacional. Se habla de un caso muy específico del MAP, donde ronda el millón de pesos lo que se le pagaría a un artista para que vaya y cante, solamente para cantar el himno nacional. Yo creo que por entonar el himno se podría pagar cualquier monto. Sin embargo, si usted es un ciudadano dominicano, para pagar el himno hágalo gratis, que tal vez eso lo haga un poco más patriota. Ojo con lo que hacen las instituciones en este tramo de su vida con los presupuestos de las instituciones. Se deben entonar bien, ¿verdad? Que entonen bien, porque eso puede causar mucha molestia en la población. Entonces usted quiere más dinero para gastarlo de esta manera. Eso es lo que puede entender la gente. Haití está hablando de un bloqueo por el mercado de Dajabón, porque hay que hablar de etiquetados. Oigan esto, Haití hablando de etiquetados de productos y de situaciones comerciales con República Dominicana. En momentos en que su canciller denuncia a República Dominicana por el tema de las deportaciones. Dice que eso es inhumano y que eso genera situaciones de violencia. Acaban de matar 20 y pico de personas en Haití, las bandas y la violencia, pero eso no lo denuncia la canciller en la ONU. Eso parece que no le parece violencia, no le parece que sea crudo y que no le parece que eso atente contra los derechos humanos. Que lo deporten sí, pero que lo maten en Haití no. Cada quien allá con lo suyo. Hay un empleado de inmigración que fue allanado el día de ayer por que se encontró en su casa, en su centro personal, un lugar de expedición de documentos a ciudadanos ilegales haitianos, por cierto. Ahí es donde uno dice, qué bueno que las autoridades del Ministerio Público de Inmigración están haciendo su trabajo identificando desde adentro quiénes son los que se encargan de dañar la imagen del país. Oigan esto, ciudadano dominicano, empleado de inmigración y él es uno de los que tiene un centro de expedición de documentos ilegales, digamos irregulares, porque si toma papel, material de inmigración, puede ser legal, pero no es legítimo. Y hasta ahí han dado las autoridades. En su propio centro, en su propia casa, tenía su centro de expedición de documentos a ilegales haitianos. Si el líder, el rey de la patria nueva, padre de la patria nueva, estuviera vivo, se lo hubieran fusilado ya. Y uno se hubiera quedado callado porque diría, bueno, se lo gano. Hay cosas que no tienen perdón de Dios y que merecen la más severa justicia. Con eso nosotros nos vamos a las portadas. Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada de CDN y el Caribe. Francisco, adelante. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones que tiene el periódico El Caribe. En su portada, y lo hacemos con el economista Majín Díaz. Este es director del DGI, quien participó en la entrevista especial del Caribe CDN, donde pidió cautela al implementar algunas medidas de la reforma fiscal. También el Senado inicia entrevistas a aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral. Bueno, este proceso comenzó con 30 postulantes. En la edición de este miércoles nos referimos a los sectores que fijan posición en la Cámara de Diputados sobre los impuestos. Y cerramos la portada con el siguiente dato. El 15% de los niños en el país sufre de sobrepeso. Esto de acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En el país existe una prevalencia de sobrepeso de 8% en los niños menores de 5 años de edad. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes y la llegada del gran día. La Copa de Fútbol Femenino Sub-17 arranca hoy con cuatro partidos en Santiago y en la capital. Y los ojos del mundo se están puestos en República Dominicana. Les invitamos ahora que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de la contaminación extrema del río Osama que amenaza su futuro. El reportaje completo se encuentra colgado en nuestra página web. También hablamos de familiares de mujeres atropelladas en Ciudad Juan Vos, quienes denuncian que se trató de una acción premeditada. Y cerramos las principales de CDN Digital con un abogado que resultó herido durante un intento de atraco en donde el presunto asaltante resultó muerto. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do Y les recordamos que adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Vamos al clima. Me mandan el reporte. Yo pensaba que era un informe político porque dice que el presidente va hoy para el sur, va para Pedernal. Entonces dice el informe que se están observando campos nubosos ingresando a poblados de la provincia de Pedernal y Barahona. La gente dice, ah, por eso es la reforma, ¿por qué? Si va a afectar el turismo en esa zona, no es verdad que va a despegar Pedernal. El presidente va hoy precisamente a inaugurar, a abrir la segunda etapa del puerto de Cabo Rojo. Eso está enlazado, presidente, con la reforma. Porque si ustedes eliminan todos los incentivos con fortura a todas las áreas turísticas, difícilmente despeguen Pedernales y despeguen esos proyectos hoteleros. De todas maneras, ingresarán esos campos nubosos a Pedernales. También ingresará el presidente de la República temprano hoy para generar algunos aguaceros locales. No es el presidente, sino el clima. Actividad de tormenta eléctrica y alguna ráfaga de viento. En la actualidad se mantienen, pero desaparecerán durante las horas matutinas. No obstante, a nivel nacional han comenzado a sentirse los efectos del sistema anticiclónico, es decir, reducción de la humedad de forma progresiva. Por tanto, prevemos un cielo generalmente soleado, con nubes dispersas. Inclusive en la tarde, solo prevemos algunos chubascos empoblados de Dajabó, Montecristi y Santiago Rodríguez. Para el resto del país, las condiciones serán de buen tiempo meteorológico. Mañana jueves, ¿verdad? Exactamente. Debido a la incidencia de una circulación anticiclónica, meteorología pronostica muchas horas de sol y las temperaturas permanecerán calurosas. Ya será cuestión de viernes, que va a variar un poco el clima. Pero mientras tanto, hoy y mañana, sol y mucho calor. Está aquí ya el informe del tiempo. Hoy estamos con más. Despierta con CDN, 7.30 minutos de la mañana. Vamos a hacer esto rápido porque hay mucha información. Delio Samuel Marmolejos, hola Delio. Yulisa, dice Mel Arguello, te ves guapísima con ese modelo. Que dice que te ves guapísima con ese modelo de Victoria's Secret. Ayer fue el desfile de Victoria's Secret, por eso es que lo dice. De los ángeles de Victoria's Secret. Ahí hubo de todo, hasta Cher en el desfile de Victoria's Secret. Que está dura, Cher. Y Kate Moss con su hija. ¡Guau! ¡Guau! Ahora que él bien seguro me busca esa imagen, porque a él le gustan esos temas. Un abrazo, querida Mel. Francisco Marte, bendiciones desde Florida, Boca Ratón. Soy Francisco Marte, quien los sigue desde la Romana, pero que está en Florida de vacaciones. Un abrazo, Francisco. Disfruta estos días de descanso. Jocelyn Martínez, Catherine. Entonar nuestro trino nacional debiera ser para cualquiera un honor. Cantar el himno no tiene precio, vale demasiado. ¿900 mil? ¿900 mil? ¡900 mil! Está bien. Vale mucho, 900 mil. Es verdad, como el himno vale tanto, tú tienes que cobrar mucho para cantar el himno. Debería ser un acto patriótico cantar el himno. Sí, 900 mil. No, en la patria. Cristian Segura nos manda buenos días. Queda ese equipo desde Santiago Villa Olímpica. También Jacqueline Pérez, desde Ado Mayor, Héctor Franco. Dice, aquí le daremos hospitalidad a la canciller haitiana. Yo le ofreceré matrimonio. Otro que está enamorado de Dominique Dupoá. Dice, cuando se escogerán es la expulsa junto a los miembros del consejo que los gobiernan. Que haga fila con Federico, que haga fila con Federico, que esté en línea ya. Héctor, tú te atrapas, porque ya Federico hizo su... Federico está haciendo su diligencia. Miren, está por aquí también Fernando Luis Alzola Aguirre. Buenos días, queridas hermosas amigas periodistas de CDN. Abrazos para ti desde Viña, Chile. Buenos días. Jeffrey Rodríguez también con nosotros. Temperaturas agradables en las terrenas. Santos Martínez González, desde Puerto Plata, está conectado y nos manda bendiciones. Oye, hoy es el Día Mundial de la Anestesia y de los Anestesiólogos. Quiero enviarle un saludo y un abrazo apretadísimo a la doctora Manuela Tejada. Allá en la clínica de Oreo, la doctora Manuela es una maravilla de persona. No solamente una extraordinaria profesional, a los anestesiólogos que son claves para todos los procesos quirúrgicos, médicos. Pues un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de CDN Canal 37. Mira, a propósito de las reformas, felicidades a los anestesiólogos. Sí, bueno, que nos manden algo. Que nos manden algo para ver si duele. Mira, hay dos cosas. Tienen parte de la culpa, tienen este país anestesiado. Bueno, hay dos tipos de anestesia. Una que es para que no te duela tanto lo que te vayan a practicar. Y otra que es para dormirte. Entonces, bueno. Lo que pasa es que la que se está saliendo, la de dormir, porque están comenzando los cacerolazos. No, yo creo que este país no está anestesiado. Se está comenzando a salir. No está anestesiado. Súbase al metro, Nelson. Súbase al metro y escuche a la gente. Súbase a un carro público y escuche a la gente. Este país no está anestesiado. Este país está incómodo por lo que está pasando. Hay una incomodidad. Porque es que, les digo, es difícil de tragarse que ustedes me manden esta revista del Senado que no sé cuánto costó, pero que miren lo que pesa. Escuchen. Silencio. ¿Ustedes vieron cuánto pesa eso? Escuchen. Eso significa que son muchas páginas. Son ciento... Satinadas. 74 páginas, satinadas, cartonistas dobles, con brillo, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, esta revista es de agosto. Puede tener contenido valioso, pero no la lancen ahora. Sigamos. Eso se combina con el artista para cantar el himno. Más o menos por ahí anda el asunto. Esos son de las cosas que suceden a la gente cuando el poder medio lo enloquece, porque eso tiene su magia. Yo no sé quién lo ha estudiado bien y en qué consiste el virus que se esparce por la cabeza de la gente cuando está en el poder, que medio lo sustrae de la realidad y vive en un mundo paralelo. Eso está como los 46 millones de doña Milagro para llevarse a la gente para un hotel. Hay cosas que pueden ser, digamos que efectivas, pero hay que tener bien el pulso del momento. Es el momento, es el momento. Yo no digo que, por ejemplo, este... Ojo, nosotros estuvimos revisando, por ejemplo, esta... Salen bonitos los funcionarios y los empleados del Senado. Sí, mire, por ejemplo... La foto es buena. Esto es un ejemplo. Tiene una buena fotografía. Pero yo te voy a decir algo. Ojalá que todo fuera por una revista, porque por más que cueste, yo no creo que sea un asunto muy importante el costo. Pero el asunto, como tú dices, es el momento. Es el momento, es lo que yo digo, son los mensajes en el momento en que se dan. Usted puede decirme, Katherine, eso no cuesta tanto, eso no va a arreglar lo yo fiscal. Eso no es cierto. Pero dígale a una familia de clase media que le van a sacar el bolsillo... El 80% de la reforma. El 80% de la reforma, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a pagar la clase media, este paquete de reformas. Queda un llamadero. Y entonces es que de repente yo me encuentre con que usted se va a la página del Senado y entonces no solamente que es que son revistas, es que le pagamos un viaje recientemente a un senador un mes en Pekín. Un mes en China. ¿Pero un viaje de vacaciones o de trabajo? Mira, yo te voy a decir una cosa, Yanese. Si un senador de la República se puede tirar un mes en China trabajando, a mí me parece muy bien, pero a mí no me luce que yo me puedo ir de mi trabajo durante un mes tranquilazo y que me lo tengan que pagar en CDN. Sí, déjame por ahí. ¿No es un trabajo de naturaleza distinta? Sí, no me digas. Lo que habría que ver es si era trabajando que estaba, ¿qué te quiero decir? Un mes trabajando. ¿Y dónde está el informe lo que hizo? Con el consiguiente saludo a Ricardo de los Santos. En el fondo lo que Catherine está haciendo un llamado es a la prudencia. Claro. Usted hablando 80%, o sea, se pensaba, dijo un economista, que era un 73% de lo que se va a captar de la reforma que va a salir de los bolsillos de la clase media. Pero ahora no, ahora se han reajustado las cifras y es el 80% que va a salir de los bolsillos de la clase media. ¿Y qué locura es esta? El 80%. El 80%. Porque es más fácil cobrar a los que ya están delimitados. Parece que la clase media es el evasor aquí. Parece que la clase media es la que está cargada de exenciones. Es una barbaridad. Porque ellos iban a golpear eso. Pero lo que dice Catherine de hace días aquí es que ella no puede, con su magro salario, ir y ver a un funcionario tirándose un corte de carne. Claro. Y un vino de 40, de 50 mil. Y a veces llevan un séquito de 60 gente. No, 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 no. Un ministro que se respete no puede estar solitario comiendo. Pero es que ojalá fuera ministro. No, pero hay que tener prudencia porque la gente siente que la están esquilmando. Si tú vas al otro catálogo, aunque sea con tu cuarto. Aunque sea con tu cuarto. Aunque sea con el dinero de ellos. Es el mensaje. Es la narrativa. Tienen que cuidar la narrativa. No ve 100 mil pesos para que una persona vaya a una institución a cantar el himno. Yo creo que se pasaron. No, pero a lo mejor no es así. ¿Cuánto tú dijiste, doña Milaro? 46 millones. 46 millones. No, CDN se puso a decir que en una actividad, doña Milaro, se gastan 55 millones. Y Milaro dijo, no señor, eso es desinformación, fueron 46. Ay, no. Y lo grande es que... Les regalamos la diferencia. Pero es todo el mundo que está al grito. Vamos a ver algunos cortes porque ayer los industriales, los representantes de los hoteleros, quienes más fueron ayer al Senado, sí, los representantes de la industria del cine, también estuvieron por allí, bueno, en el marco de las conversaciones que ha abierto la Cámara de Diputados para escuchar a los sectores que se han quejado por el paquete de medidas fiscales, la principal demanda de estos sectores es que el desmonte de los subsidios no se haga como de golpe y porrazo, sino que sea de manera paulatina para que se pueda conservar el empleo. También los representantes de Zona Franca, de Adoxona, estuvieron por ahí ayer. Tenemos varios cortes. Vamos a escuchar lo que plantean los representantes de estos sectores para luego comentar, seguir comentando sobre este paquete fiscal. Vamos a escucharlo. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores. Lo que más nos afectaría es que se pare el motor del desarrollo y las inversiones y los empleos. Todavía con 86 mil habitaciones hoteleras es necesario contar con una ley que permita mantener las inversiones que están llegando a la República Dominicana para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir aportando. Nosotros creemos fielmente que podamos aportar mucho más con nuestra ley que quitando la ley. Hoy en día devolvemos al Estado 12 veces lo que es nuestro gasto tributario. Bueno, ustedes escucharon ahí a los representantes de la Asociación de Industrias, del CONEP, que ya y mañana van a seguir las vistas públicas sobre el paquete fiscal que ya el Presidente de la República ha dicho que el gobierno, en sentido general, está en la disposición de revisar algunas de estas medidas impositivas. Pero también anoche escuchamos que continúan por tercer día consecutivo los cacerolazos que se iniciaron en contra de las reformas y cómo la ciudadanía en distintos segmentos, distintas vías, ha empezado a fortalecer su rechazo. Esto no se ha enmermado. Lo que ha hecho es tomar cada vez más fuerza por todo lo que hemos comentado aquí. También hay forma y hay fondo. Y todo en estos temas tan delicados, pues, influye. Pero es que la narrativa, la narrativa y la forma en que el gobierno ha presentado este proyecto de reforma fiscal, primero presentarlo para luego buscar el consenso, cuando debió ser al revés. Probablemente hubiese sido menos traumático porque el trago es amargo. De todas maneras, nadie va a sentirse conforme por tener que pagar más impuestos. Pero aquí acaban de pasar unas elecciones en mayo, hace tres meses. ¿Y qué fue lo que vimos? Ustedes vieron la compra de dirigentes que no se le puede llamar de otra manera. Porque nadie... ¿Quién es tan tonto en la vida para creerse el cuento de que toda esa gente que renunció de los partidos de oposición para ir a apoyar el partido de gobierno lo hizo porque estos son mejores que lo que ellos estuvieron comiendo durante 20 años? No. Todo el mundo sabe que se trata de buscar beneficio económico para seguir pegado de la teta del Estado. Entonces, eso está fresco en la memoria de la gente. Y para pagar eso, es que van a poner al ciudadano, a la clase media, a pagar el 80% de esos 120 mil millones de pesos adicionales que necesita recaudar el gobierno. Entonces, hay forma y hay fondo. A esta reforma, definitivamente, que me perdonen, monseñor Agrippino Núñez Collado, si es que se le mueven los huesos con frecuencia, pero es que le hace falta a un Agrippino para que la guíe. Ayer, señores, la Cámara de Diputados abrió el proceso para la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Está el paquete fiscal, está la reforma constitucional que concluyó, pero todavía falta proclamarla. Está el Código Laboral y hay una crítica permanente de todos los sectores por el cúmulo de reformas. Y todavía a la actual Cámara de Cuentas le faltan siete meses para concluir el periodo, pero ya se abrió eso también. Y estamos entrevistando simultáneamente a los aspirantes, a miembros de la Junta Central Electoral, pero ¿cuál es la desesperación? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cómo ustedes explican todo esto? Y la gente le dice, pero aquí se está oyendo, no escuchando. Y para pasar temas tan delicados como una reforma fiscal que afecta la calidad de vida del ciudadano, porque va a pagar más, y por más que nos digan, no es verdad que van a estar mejor, su poder adquisitivo se va a ver fuertemente envermado. Hay que tener lo que se llama prudencia y tacto. Yo insisto, ustedes oyeron algunos empresarios hablando de la gradualidad, o sea, que no sea todo de un golpe, que no se pase del 0 al 18, del 10 al 27 en lo que respecta a los ahorros, a las inversiones. Yo creo que el gobierno debe reconsiderar eso y hacer una revisión, porque la reacción en contra no pudo ser más unánime. Una reacción unánime de todos los sectores. Y se ven cosas como la que yo decía, que dice en un comunicado del Ministerio de Hacienda, que va a proponer una nueva redacción del proyecto del tratamiento a los inmuebles y los intangibles, para hacerlo de manera más explícita, porque dice el Ministerio de Hacienda que no se ha entendido bien, que no se ha entendido bien y que ellos le van a dar una nueva redacción en cosas tan serias. Además, señor Presidente de la República, me he estado refiriendo en estos días directamente al Presidente, porque yo creo que él es el único en capacidad de poner en orden este desorden. Ya está documentado con el paso de los días, que va a ser un golpeo brutal a la clase media, en todos sus extractos y niveles. Clase media media, clase media alta y lo más alto. Otra vez la clase media, el banquito de picar la carne. El 80% de lo que se va a recaudar de una manera u otra pasa por la clase media. Aquí tengo yo un resumen de seis aspectos. El sexto me lo critican porque era asunto de la ley de cine y del mecenargo, pero eso, eso no debe irse todo de golpe y porrazo y deben buscarle una vuelta. Mire, número uno, la ampliación de la base del ITEBI, que ahora yo le van a llamar IVA y el ajuste al alza de la tasa del 16 al 18% para bienes que estaban exentos, eso le da a la clase media. La elevación del monto exento del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPEI, le da a la clase media. La eliminación de la deducción de los gastos educativos del impuesto sobre la renta. No sé qué significaba eso. Ustedes recuerdan que tú guardabas tu factura. ¿Y qué tanto? No sé, si el monto de eso se calculó, pero se eliminó eso, señoras y señores. No sé si es que mucha gente no lo utilizaba, pero esa eliminación de la deducción de los gastos educativos, de lo que tú pagabas como el impuesto, se va también. La eliminación de las compras por internet, discutible, discutible, pero eso fue uno de los temas fundamentales del PRM, oponiéndose que eso iba a golpear a la clase media. Yo tengo mi punto de vista particular, pero le marcharon al asunto de la compra por internet. La retención de los intereses para que sean considerados un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Esa tampoco la entendí yo. Creo que tú tienes una deducción casi automática con los intereses de tus ahorros, de tu cuarto. De tu cuarto. Y de lo que genera tu dinero. Todavía tú quieres grabarlo más. Que te quitan un día, ahora lo van a quitar el 27. Y qué afán, y qué afán. Desmedido. Esto es una carrera loca de boscada. Entonces le digo, presidente, documentado por lo que saben de esto. Porque yo no sé, usted debe tener mucha gente que sabe de esto, pero los que están planteando de esto saben mal que lo que usted tiene al lado que dice que saben mucho. El 80% va a salir de la costilla, de los bolsillos, de la noble y sufrida clase media. Y se mata en parte el emprendurismo. Bueno, ahí me uno a lo que dice Nelson. Y respecto sobre el IVA y el ITEVIS, yo creo que el gobierno, no es que la gente no lo ha entendido bien, es que ellos no lo han explicado bien. El IVA y el ITEVIS, conceptualmente, son dos cosas completamente distintas. El IVA, se lo voy a leer literalmente, cómo está conceptualizado y concebido, porque es un impuesto internacional, dice, es un impuesto indirecto al consumo derivado de la compra de bienes o servicios. Y es un impuesto que repercute directamente, indirectamente, en el consumidor final. El ITEVIS es un impuesto a los bienes industrializados, o impuesto de transferencia a los bienes industrializados. Ni siquiera en el concepto se parecen. Y, aunque podría pensarse que es algo eminentemente literario, o que simplemente es semántico, no lo es. Porque, ¿cuál es la, digamos que la operación logística contable que va a hacer el gobierno para que todo lo que está grabado en el ITEVIS esté grabado en el IVA? El IVA va a tener o tiene un concepto distinto que va a caer directamente en el 18%. Ni siquiera van a pasar por el cero. No hay nada, exceptuando los siete productos alimenticios que vayan a pasar a cero. Pero, tenemos entendido que el gobierno va a poner el oído en el corazón del pueblo, en el cliché aquel, y que van a modificar, y que estos siete productos probablemente se van a ampliar. Porque el golpe que se le va a dar a la clase de todos los tipos, porque aquí todo el mundo tiene que ir al supermercado, va a ser demasiado grande. Y que probablemente eso se va a aligerar. Pero el gobierno pareciera un capricho lo del IVA y el ITEVIS, honestamente. Pero no es equivalente el concepto del IVA al concepto del ITEVIS en materia contable. El IVA implica un impuesto distinto a lo que implica el impuesto del ITEVIS. Pero quizá ese sea su menor problema. Veremos cómo ellos trabajan en esa zona gris que se va a crear entre ambos conceptos para que no queden cosas por fuera dentro de lo que ellos han, digamos que, computado como un impuesto que parecería ser casi universal. Veremos cómo le va. Sin embargo, hay la mayoría o están dentro de esa reforma fiscal la mayoría de los conceptos establecidos en contra, sin duda, de la clase media. Decía Nelson hace un momento que hemos, inclusive nosotros, confirmado con los más importantes economistas de este país y todos coinciden en que entre el 73 y el 80% recae sobre la clase media. Y que además de eso, todo lo demás a lo que se le van a eliminar una cantidad de incentivos, se va a traducir igualmente en un alza para otro tipo de consumidores, en tiendas industriales, en tiendas de turismo, todo lo que usted se puede imaginar. La buena noticia de todo esto es que el gobierno va a flexibilizar la reforma fiscal. Veremos de qué tamaño es esta flexibilización. Pero tal como está planteada esta reforma fiscal, es una hecatombe. Y lo que van a hacer es que la gente extraña el PLD. No entiendo cuál es el interés del PRM en causarle a la gente nostalgia por un gobierno anterior. Usted puede decir lo que usted quiera. Altamente corruptos, tenían nepotismo, la familia en el gobierno. Sí, pero en materia de impuestos estaban mejor. Bueno, en materia de impuestos se golpeó menos a la clase media. Y todo lo que criticó el PRM cuando era oposición, ahora lo incluye en la reforma. La realidad es que no es lo mismo ser oposición y ser gobierno. Se manejan conceptos diferentes. Y además, en la oposición muchas veces se habla sin conocimiento. O se habla con conocimiento superfluo. Cuando se llega al gobierno, usted está aterrizando en la realidad. Mira, quien le escribió este proyecto de reforma al presidente, sin duda que no pensó en que si se aprobaba en el primer año de gobierno, le iban a quedar tres para convivir lo que habían hecho. Y esa convivencia puede que no sea muy pacífica, porque la gente está indignada con este proyecto de reforma. Y ojalá que en esa flexibilización que entienden las autoridades, o que autorizado por el presidente se le va a hacer a la reforma, sea ajustado a las necesidades de quienes en este momento están siendo mucho más impactados. Y que cuiden cuál es la narrativa que se le va a dar a esta población para darle un golpe como ese. Golpe como quiera, por eso su concepto semántico se conoce como impositivo. Impuesto, no es que usted lo desea, no es que se... No, no, impuesto, que te lo impuse. Pero aún dentro de lo impuesto, entre comillas, tienen que haber parámetros. Tienen que haber parámetros. Pareciera que el presidente de la República está solo en este asunto. Ustedes ven hasta la defensa que le hacen funcionarios, ministros, una cantidad indeterminada de gente. Hasta voceros, pobre, muy pobre la defensa que tiene el gobierno para esta reforma fiscal. Muy pobre, no conecta además con la necesidad de la gente. Y eso de los cacerolazos todas las noches es aún más preocupante, porque quienes están tocándole los cacerolazos a la clase media, es la clase media. La clase media es la capa económica más amplia que tiene este país. Y cuando las manifestaciones aquí han empezado por la clase media, históricamente el resultado no ha sido bueno para el gobierno. Pregúntenle a Danilo Medina y pregúntenle a Leonel Fernández, que ellos ambos saben de lo que significa molestar o fastidiar a la clase media con los temas de las reformas. Fíjense que la reforma constitucional se pasó en tres días. La gente no ha comentado la reforma constitucional, que eso normalmente para hacer una reforma en el pasado aquí se tiraban tiros. Y había que llevarse gente presa, había que tirar a la guardia a la calle. Tres días a la gente no le importó la reforma constitucional, que va a causar consecuencias en el futuro. Consecuencias para el futuro, pero la reforma fiscal, la gente haciéndole cacerolazo a un gobierno con cuatro años y un par de meses, y pareciera que tiene los 20 años del PLD. El gobierno ha conseguido, perdón, Katherine, para finalizar, este gobierno con este proyecto de reforma fiscal ha conseguido en cuatro años lo que consiguió el PLD en 20. que la gente empezara a hacerle cacerolazo todas las noches y que quienes empezaran con los cacerolazos fuera la clase media. Bueno, yo creo que el gobierno confundió lo que fue el respaldo popular de las recientes elecciones que les avaló para gobernar durante cuatro años. Lo confundió con la lógica de puedo hacer una serie de reformas sin contar con el aval, con el consenso previo, no después de que tomó la medida. Porque es que así es que se construyen los consensos. Yo sé que estamos en un país en donde es difícil... Aquí nos hemos tomado 11 años para hablar de reforma al Código del Trabajo. ¡11 años! Hablando del asunto de la cesantía, y no hemos salido adelante. Entonces quizás el gobierno está tomando esto como una medida de choque, hay que ver cómo le sale, pero los primeros días lo que definitivamente está sobre la mesa es un rechazo casi horizontal en la población dominicana. Y esto pone a la gente casi en la misma mesa. Evidentemente, y lo hemos dicho acá, la mesa se está tirando más del lado de la clase media. Parece que es una decisión del gobierno. Y yo creo que es injusto, porque fue esa clase media la que hizo que hoy el PRM sea gobierno. Fue esa clase media la que se movilizó en contra de la corrupción, a favor del cese de la impunidad, para que acá se constriñera ese gasto público, ese derroche de dinero, y lamentablemente los mensajes que se han dado durante estos cuatro años, aunque desde arriba uno ha visto intencionalidad, buena voluntad, ánimo de hacer las cosas diferentes, cuando uno se voltea y ve y dice, oye, caramba, es que a mí no me están hablando de razonabilidad del gasto, no me están hablando aquí de que nadie se está apretando el cinturón. Cuando, lamentablemente, y por eso hemos insistido en que el llamado debe ser a la prudencia, uno ve que el chorro de dinero desde las finanzas públicas terminan siendo no para beneficio necesariamente de la gente, sino para beneficio de algunos pocos. Yo creo que acá se va a avanzar por un camino en el que haya que escuchar a la gente, que haya que escuchar a los sectores productivos del país. Ninguna industria de este país puede agarrar y moverse para otro país. Eso es gente que está comprometida con el desarrollo nacional. ¿Que se pueden buscar alternativas? Probablemente sí, pero después de que el palo está dado, entonces ya la discusión se vuelve distinta, porque es que ya tú me la ceraste. Ya yo vi la intención de que, pese a que yo te había advertido que esto podía venir de esta manera, tú hiciste lo que a ti te pareció correcto. La estabilidad política de la República Dominicana ha sido clave para que todas las inversiones hayan venido al país y que los números de inversión extranjera en los últimos años sean particularmente positivos. Sin embargo, el mensaje que se tiene desde fuera de República Dominicana es un país que avanza, un país que crece, pero un país que no termina de eliminar problemas estructurales, tal y como lo llamó ayer Majin Díaz. Y esos problemas estructurales van precisamente con la forma en la que el gasto se ha llevado adelante. Porque sí, somos la envidia de la región, pero usted sale a la calle y no puede caminar porque las aceras son una porquería. Usted no puede ir a un hospital porque entonces usted se muere. Usted no puede mandar a su ciego a la escuela pública porque entonces, bueno, caramba, que no pasamos una prueba PISA con unos números ni siquiera aceptables. Y así sucesivamente. El país tiene un problema estructural. Es momento, quizás, de hacer esto, pero con prudencia. Y dejar de meter a la gente en esta suerte de licuadora de reformas en donde uno no sabe en dónde es que está parado. Porque entonces ayer pasamos reforma constitucional, al día siguiente entonces metí la reforma fiscal, que es que eso debe llevarse meses. No lo hemos resuelto en años, bueno, pero no lo vamos a resolver en dos días. Vamos a tratar de racionalizar esto en el manejo prudente para que podamos dar señales de que, de el país que queremos construir, ese país ideal, ¿cómo es que lo llaman desde comunicación de presidencia? El país que queremos ser o el país que... Que seremos, que seremos. El país que seremos. Porque ya es un decreto, seremos. Bueno, ojalá que el país que seamos sea un país en donde pues todo el mundo pueda sentirse medianamente, medianamente conforme. Sabemos que esto no es un país ni desarrollado, ni mucho menos. Uno entiende. Pero tampoco podemos estar mandando mensajes contradictorios en donde, por ejemplo, yo quiero impulsar el turismo, pero entonces le doy un palo al turismo en Pedernales. Entonces, por ejemplo, yo quiero impulsar la zona franca pero le doy un palo a la zona franquero. Entonces, por ejemplo, yo quiero impulsar el desarrollo turístico del país pero entonces también le doy un palo a los que impulsan el turismo fuera del país. Y así sucesivamente. Y además, tenemos que ser sobre todo coherentes con la clase socioeconómica que nos llevó al poder. Que es que si no, definitivamente es como dice hoy el poteleche en su caricatura. ¿Cómo es la palabra que usó pote? No, que el tipo está preocupado, deprimido por la situación del país. 27% también impuesto por eso. No puede reprimir. Por estar preocupado. ¿Cómo está? Deprimido. Quejándose. Y haciendo cacerolazos. Bien. Después de la pausa, Maginde, preste la atención a la parte de Maginde cómo se hicieron otras reformas. Principalmente las de 92, que Balaguer dinamizó discusiones. De tuyo hasta gente de fuera vino para hacer esa reforma. Y otra más. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Como todos los miércoles, tenemos una entrevista especial. El tema no podía ser otro. La reforma fiscal preocupa a la ciudadanía en República Dominicana. Y por eso nosotros le damos la más cordial bienvenida a Magin Díaz, exdirector de Impuestos Internos, economista, académico. Gracias por estar con nosotros, Magin. Aquí estamos. Buenos días. Muy bien, Magin. Yo no sé por dónde vamos a comenzar porque ya se ha hablado de que se va a revisar y que se va a dialogar y a consensuar. ¿Por dónde comenzamos? Con el proyecto de modernización fiscal. Yo creo que hay que comenzar por el principio. No, pero ya estamos revisando. No, la primera pregunta es si se necesita una reforma o no. Yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo, Magin. No necesariamente. O sea, esto se veía venir. Para mí la reforma más anticipada de la historia debió haberse hecho hace tiempo. Y hay algo que una parte de la sociedad no quiere entender, a mi juicio. Y es que la clase política decidió que el gasto público va a subir y que va a seguir subiendo. Entonces, un economista sensato ante esa realidad, porque el gasto público viene definido por los políticos, entonces hay que subir las recaudaciones. Entonces, aquí hay un problema estructural. El gobierno ha tratado de bajar el déficit, pero no lo ha bajado nada. El déficit es el mismo. El gasto va subiendo y los ingresos en realidad no están subiendo, no están aumentando por lo menos al mismo ritmo. Entonces, de ahí la necesidad de la reforma. Ahora, en ese sentido, como economista, claramente yo apoyo la reforma, ya que el Estado que se está dando al país es más grande o está ya de un tamaño que lo que se recauda no lo puede financiar. Entonces, no podemos seguir con la deuda pública. Entonces, aquí hay problemas estructurales serios, como el pago de intereses, que ya llegó, alcanzó prácticamente al gasto en educación. Este año, casi se va a pagar 4% del PIB de intereses y eso va a seguir subiendo porque el déficit del gobierno central es más o menos de 20 mil millones de pesos mensuales. O sea, estamos hablando ya de cifras grandes. Entonces, hay que hacer el ajuste en algún momento. Ahora, eso no significa que en dos meses o en seis meses va a haber una crisis. Yo no veo una crisis en el corto plazo. Entonces, el reto del gobierno es hacer el ajuste antes de que venga esa crisis. y grandes reformas del país se han hecho empujadas por las crisis como la de 1992 o la del 2004. Entonces, como sociedad tenemos que evitar llegar a eso. Esa es mi posición de por qué se necesita una reforma. ¿Y cómo evitamos llegar a una crisis, Magín, cuando se está agravando mucho a la clase media, se está agravando cosas que es imposible dejar de pagar, como la comida, como que te suban el impuesto al patrimonio? ¿Cómo es posible no llegar a una crisis? Bueno, no hay evidencia de que cuando se hace una reforma fiscal se provoca una crisis. Al contrario, muchas han ayudado a salir de crisis porque el beneficio de estabilizar las finanzas públicas y de la estabilidad macroeconómica compensa el costo inicial de la reforma. Ahora, lo que hay que entender es algo. el gobierno tiene un desequilibrio en sus cuentas desde hace más de dos décadas, entonces ahora hay que sacar dinero de la población para equilibrar un poco las cuentas del gobierno. Eso significa que todos vamos a pagar más. O sea, ya yo he dicho varias veces últimamente, por el gobierno ha pasado gente muy inteligente y el problema no se ha resuelto. Esto es un problema difícil y si hubiera sido fácil se hubiera resuelto hace tiempo. Esta es una ecuación que a los políticos no les gusta resolver, por eso la van posponiendo. Por eso el gobierno intentó subir impuestos en medio de la pandemia en el 2020, en el 2021 y también en 2022 y 2023 a través de normas de la administración tributaria aduanera. O sea, aunque no pudo hacerlo, pero eso reflejaba la necesidad. Entonces, todos tenemos que estar preparados para pagar más. Ahora, tú tratas de suavizar un poco la reforma, de poner una que otra medida compensatoria, pero no hay forma de que esto no sea doloroso para una gran parte de la población. Y yo creo que el gobierno tiene que salir y explicar bien qué es lo que va a hacer para que la gente compre la idea de que va a pagar impuestos y va a estar mejor. Ese es el reto de la narrativa del gobierno que uno no la ve ahora mismo. Magin, el contenido que trae la reforma desmonta exenciones, pero no subsidios. Va a agravar sectores que no están grabados. Amplía de una manera general el ITV si lo deja en 18% y además lo traduce al IVA, que implica una especie de desmonte logístico entre lo que es el ITV y lo que es ingresar el IVA y además en la red electrónica que esto pueda digamos que adecuarse de una manera no muy traumática. Eso va a ser un proceso en sí mismo pero además grava las inversiones los depósitos los certificados los lleva de un día los intereses de un día un 27% el IPI pero ya la gente tiene el tema de las tasas de interés el sector turístico dice que está impactado el sector industrial dice que está impactado el sector de zona franca dice que está dramáticamente impactado ¿de qué manera se puede analizar este proyecto de reforma sin pensar que tal vez se le ha ido la mano al gobierno? Bueno varias cosas primero en monto no se le fue la mano la propuesta del año 2021 era casi el doble que está en tamaño este no es el tamaño de reforma que necesita el desequilibrio que hay en las cuentas fiscales entonces bueno que la población esté claro en algo que el gobierno no lo va a decir este tamaño de reforma de 110 mil 120 mil millones no resuelve el problema fiscal en un par de años vamos a estar hablando de lo mismo o sea lo que te manda un cálculo viendo las cuentas fiscales y el monto de los intereses y de la deuda es una reforma del doble y eso lo dijo Isidoro Santana el otro día entonces ahora el gobierno eso fue lo que propuso en el 2021 pero fue una reacción muy mala la retiró pero aquella reforma era de 200 mil millones en ese sentido esta es más moderada ahora que estemos claros que en 2, 3 o tal vez en 4 años como mucho hay que hacer otra si el gasto público sigue subiendo entonces en términos de monto no es tan grande como la que el gobierno pretendía en el 2021 entonces ahora otra cosa ya es las medidas que están ahí que mucha gente puede estar de acuerdo y otras no por ejemplo yo siempre he sido un fanático de la generalización del ITEV eso es lo que te enseñan en las buenas universidades en teoría ¿verdad? porque el ITEV es un impuesto para recaudar no para redistribuir ingresos ni para hacer justicia social eso se hace a través del gasto público entonces el mecanismo de ITEV que se utiliza en el país es el equivalente a un subsidio generalizado para tú no grabar a los pobres exoneras a todo el mundo pero tú pierdes un ITEV de muchos segmentos de la población que lo pueden pagar entonces bueno ¿a dónde han ido los países? vamos a generalizar lo más posible la base vamos a compensar a los grupos más pobres y ya está la tecnología para hacerlo y bueno la clase media sí va a pagar más pero el estado va a tener una mayor base de recaudación para dar mejores y más cantidad de servicios públicos entonces ahora tal vez el error es subir de 0 a 18 es mucho de 100 a 18 una alternativa es irnos con dos tazas por ejemplo 8 y 18 ahora ¿por qué yo digo el 18? porque yo trabajé mucho en gobierno a ningún presidente le gusta soltar recaudación entonces ya el que paga 18 tú lo tienes agarrado porque hay mucha gente diciendo que eso hay que bajarlo bueno tal vez se podría bajar uno o dos puntos pero el gobierno tiene una meta recaudatoria ahora si se logra generalizar lo más posible la base del ITEV es decir llevar el ITEV a lo que es correcto teóricamente en la ganancia de deficiencia de la economía por mejora en la administración facilidad de recaudar va a ser grande ahora la gente eso no lo entiende tú tienes que salir y explicar eso a la gente porque es una medida difícil de aceptar la gente no entiende que si tú exoneras si tú exoneras un bien de ITEV no pagan los ricos que sí pueden pagarlo entonces esa es la filosofía del ITEV que sea un ITEV generalizado y yo ahí estoy de acuerdo y ahí fue que yo dije que la medida es valiente ahora tiene otras medidas que no tienen como mucho pie ni cabeza ¿cuáles por ejemplo? por ejemplo el IPI el IPI aquí hay un problema pero serio este es el país que menos recauda impuestos a la propiedad inmobiliaria pero la distorsión es tan grande que si tú lo corriges de un año a otro el impacto va a ser brutal sobre la población entonces ahí yo haría un plan a 10 años por ejemplo para ir llevando la recaudación más o menos al promedio a América Latina un plan a largo plazo eso no se puede corregir de un año a otro yo creo que los primeros días pasó desapercibido pero ya la gente se dio cuenta aquí se graban los intereses al 10% eso viene desde el año 2012 los intereses eso mucha gente lo ve como un impuesto al ahorro los intereses son ingresos que reciben las personas que en todos los países forman parte de la base imponible ahora muchos países como el nuestro decidió grabarlo a una tasa baja y definitiva ahora se estaría llevando a 25 o 27% porque se sumaría a los salarios que tú recibes por ejemplo a la base imponible eso es un salto muy brusco ahora se usa mucho ese tema en los países desarrollados pero la contraparte en los países desarrollados es que te graban los intereses a la misma tasa de los salarios por ejemplo pero tú tienes numerosas deducciones si tú eres casado si tienes hijos si tienes préstamo te lo puedes deducir para fines de impuestos entonces me parece que en el caso de aquí es un error entonces hay cosas de la reforma que hay que revisar otro gran error es que se trata todos los incentivos por igual vamos a eliminarlo todo de golpe pero hay incentivos bien diseñados como proindustria por ejemplo ese es un incentivo que se diseñó de acuerdo a las mejores prácticas se da depreciación acelerada crédito por inversión el gobierno no perdona el impuesto sobre la renta esas empresas siguen pagando impuestos sobre la renta entonces ese se quiere eliminar entonces yo creo que no hay necesidad de hacer una eliminación total de todas las leyes va a haber turismo en pedernales o en ese tipo de zonas si no hay algún tipo de incentivo fiscal probablemente no entonces yo ahora hay abusos de algunas leyes de incentivos yo puedo hablar de eso obviamente porque estuve en lo que hay es que ver las partes de esas leyes que se pueden controlar moderar los incentivos en algunos casos que ya tienen muchos años pero no necesariamente quitarlos de golpe entonces la reforma es necesaria el monto no es lo que necesita el gobierno pero es lo que el presidente ha considerado viable eso no resuelve el problema fiscal pero en el detalle de la reforma habría que arreglar muchas cosas muchos economistas plantean que el gobierno se fue por la vía fácil al momento de simplemente aumentar los impuestos y que ha dejado de lado el tema de la eficiencia en su recaudación y sobre todo el tema de combatir la evasión que bien sabes de eso en ese sentido ¿por qué el gobierno estaría dispuesto a pagar el costo político de una medida impopular y en teoría no le es rentable hacer algo que en el tiempo pueda permitirles recaudar lo que se proyectaba? Mira yo quisiera decir la respuesta que tú quieres oír pero tengo que ser sincero no hay medidas de administración tributaria o de lucha contra la evasión que resuelvan el problema fiscal con la magnitud del que tenemos o sea es un deber del gobierno combatir la evasión luchar contra el fraude pero eso no te va a cerrar la brecha fiscal ahora hay que hacerlo la sociedad lo está exigiendo y es lo menos que el gobierno debe hacer pero tiene que hacerlo creíble porque el gobierno ahora dijo como parte de cuando puso a circular la reforma y esto va a ser una lucha contra la evasión la vamos a hacer ¿por qué no le hiciste estos cuatro años? esa es la primera pregunta entonces ¿qué pasó? bueno eso no es popular hacer una lucha contra la evasión en el fraude a mí me tocó hacerla pero no se le dio continuidad entonces ahora van a tener que retomar eso porque la misma sociedad lo está pidiendo ven acá aquí hay un problema de evasión y el más evidente han sido el de los chinos que el gobierno tuvo que reaccionar ante la presión de más de 30 gremios que se unieron porque ya era no era fraude era una burla y las notas de prensa que ha hecho el gobierno le han dado la razón a los gremios se ha encontrado mucha evasión pero el gobierno reaccionó ahora el reto es que esa lucha contra la evasión que el gobierno ha dicho que va a hacer pues tenga credibilidad porque hasta ahora realmente no la tiene porque en cuatro años no se hizo mucho vamos a irnos a una pausa comercial cuando regresemos seguimos con esta conversación acá en Despierta con CDN hoy con un ojo atención a la reforma fiscal o la propuesta de reforma fiscal ya veremos regresamos con más esto es Despierta con CDN hoy conversamos con Majin Díaz ex director de impuestos internos economista le hacemos varias consultas sobre esta reforma fiscal que preocupa a la gente la clase media está resentida definitivamente con la propuesta de reforma y probablemente lo siga estando hasta tanto se aclare cómo se le entra al agua el coco hasta tanto sepa cuánto le va a costar a sus finanzas mensuales a sus gastos etcétera lo que esto va a conllevar se habla de siete productos de la canasta básica que están exentos de ITEBIS sin embargo eso no quiere decir que no vayan a subir de precio acláreme usted si esto debe ser considerado de esta manera para la gente y si hay alguna forma en que la clase media pueda de alguna manera organizarse o sentir que no está tan afectada o tan cargada con este tipo de reforma fiscal mira lo bueno de estar fuera del gobierno es que uno puede decir las cosas porque en el gobierno hay que decir medias cosas la realidad es que no hay forma de hacer una reforma tributaria de un monto relevante para el problema que tenemos sin tocar a la clase media porque la clase media es gigantesca ya en el país hace 30 años no era así pero después que un país crece 5 o 6% durante una generación como lo hemos hecho nosotros entonces es un país de clase media básicamente hay muchos rangos dentro de la clase media pero no hay forma de hacer una reforma focalizada por ejemplo en lo más rico vamos a cobrarle a los 100 familias o 100 grupos empresariales más grandes y de ahí sale el dinero eso no hay forma los países que recaudan mucho tienen que cobrarle a casi toda la población y obviamente a los más pobres tú lo compensas o deja exento una pequeña parte de la población entonces el gobierno tiene que convencer a la clase media de que va a pagar más pero entonces que el gobierno va a hacer infraestructura va a aumentar la inversión pública va a hacer drenaje va a resolver el problema del tránsito va a mejorar el sector eléctrico porque hay 20, 18 mil millones de estas reformas para inversión en el sector eléctrico en las empresas distribuidoras entonces va a haber no va a haber inflación las reformas tributarias no provocan inflación la inflación es un tema monetario si tú tienes un banco central en control de la cantidad de dinero no va a haber una inflación desbocada pero si va a haber un salto en el nivel de precios y eso va a incluir los alimentos que están exentos si también lo puede incluir porque le van a aumentar los costos a esos productores por el ITEBI que van a tener que pagar en sus insumos por ejemplo o sea que igual va a subir la leche igual va a subir el huevo podría subir depende como se diseña la reforma hay forma de evitar eso pero no está en el proyecto ahora si va a haber hay muchas medidas que van a implicar aumento de precios los impuestos selectivos están aumentando las bebidas azucaradas cuando tú compras un refresco por ejemplo va a costar más el alcohol va a costar más o sea va a haber un salto en el nivel de precios ahora como tú compensas y el gobierno ahí hizo lo que dice digamos el manual de finanzas públicas vamos a acompañar esto de un aumento salarial y el gobierno va a propiciar un aumento del salario mínimo y esos aumentos del salario mínimo hace un efecto en cascada de que haya que aumentar los salarios en el resto de los trabajadores no solo los que reciben salario mínimo ahora no hay no hay posibilidad de hacer una reforma que no tenga ese impacto inicial lo que tú apuestas es que la combinación de políticas económicas los subsidios que se compensen el aumento de salario las mayores recaudaciones al final dejen un mejor país pero en el corto plazo hay un impacto en precio y la gente lo va a sentir imagín lo que saben de esto son ustedes los economistas y pueden discurrir con facilidad desde el punto de vista de un comunicador por lo que uno está viendo de las reacciones masivas de todos los sectores parece que no hubo estudio previo parece que que no hubo consulta parece que no es para corregir los entuertos de la economía por dos razones entre los siete capitulitos donde van a ir los 120 mil 112 el último es el del banco central que le van a inyectar algo pero yo digo y la informalidad esto se encamina a reducir el peso que tiene en el PIB entonces yo no veo que se tratan de corregir distorsiones de la economía bueno lo que pasa es que cuál informalidad hay varias bueno hay una informalidad una parte de la informalidad es una economía de subsistencia esa es rígida esa te la produce el modelo económico el bajo nivel de la educación por ejemplo esa informalidad es de largo plazo ahora hay una informalidad que por ejemplo el que hace fraude tributario a eso si se puede atacar con política de estado vamos a atacar la evasión entonces hay distintos tipos de informalidad una parte está vinculado al tema de la educación en el país entonces hay problemas estructurales que en estos cuatro años no ha habido grandes avances la informalidad es uno el sector eléctrico es otro entonces para vender esta reforma el gobierno tiene que tener un buen plan en el sector eléctrico porque si no vamos a seguir en esto con un déficit eterno en el sector eléctrico o sea no hay un mejor plan en educación vamos a ver entonces que medidas tú puedes hacer para formalizar por ejemplo mucha gente se quedó esperando el monotributo para ayudar a las empresas pequeñas a las MIPIME para que hagan un solo pago por impuesto y seguridad social de hecho eso es lo que yo esperaba para las pequeñas empresas entonces bueno hay muchas cosas ahora la prioridad que tiene el gobierno es que quiere gastar más eso hay que tenerlo claro porque fíjate que toda la recaudación se va a ir en el aumento de gastos que ya el gobierno anunció entonces el menor de los males es tratar de buscar más ingresos por la vía de las recaudaciones porque si no sería endeudarse más y algún día ya no nos vamos a poder endeudar más y ahí entonces habría una crisis fiscal y de deuda pero de qué forma Magín puede el gobierno comunicar tú que has insistido mucho en eso en nuestra conversación donde nos dio la reforma pero no la ha sabido comunicar pero a mí me gustaría saber de qué forma podría el gobierno comunicar que eso va a mejorar lo que tú acabas de mencionar la educación la salud que yo voy a poder dejar de pagar un seguro complementario porque voy a ir a un hospital de segundo nivel que tenga calidad ¿cómo lo comunicar? bueno tiene que mostrar hechos también y hay sectores que no se puede mostrar mucho como el sector eléctrico y bueno por eso designaron a Celso Marrancini para bueno que venga otro enfoque al frente de las empresas distribuidoras ahora la gente tiene que creer por eso yo escribí en el Caribe el otro día esto es un salto de fe pero la historia no nos deja creer bueno pero entonces ahora existe lo que se llama el control social y es exigirle al gobierno que realmente mejore o sea aquí hay un tema por ejemplo de comunicación en el sentido de que se han anunciado muchos ahorros en el gobierno hemos fusionado vamos a fusionar instituciones lo hemos hecho hemos eliminado instituciones pero el gasto está subiendo no está bajando entonces sabemos que la nómina está abultada pero lo primero que se dijo cuando se anunció las medidas de eficiencia de gasto aquí la nómina no va a bajar cada empleado tiene su puesto seguro entonces bueno el economista Andy Daguajar dijo pero me están tomando el pelo porque el gasto va para arriba no para abajo y la nómina va para arriba el gasto en publicidad va para arriba entonces bueno hay que pedirle cuenta al gobierno ahora como funciona la democracia es que se elige un gobierno este gobierno tiene un mandato pero ellos son los que deciden que hacen o no con el gasto lo más que podemos hacer lo que estamos afuera es alertar decir criticar y exigir al gobierno que haga lo mejor posible entonces por eso es un reto yo creo que una parte de la sociedad fue ingenua cuando hubo el cambio de partido en el año 2020 que pensó que iba a venir gente nueva y te iban a bajar los impuestos se iba a resolver el problema eléctrico son problemas estructurales serios y además y yo creo que de manera inteligente básicamente la política económica es la misma la economía no se está manejando mal es el mismo banco central es la misma política de deuda pública el presupuesto es más o menos igual que se maneja entonces hay que ya atacar los problemas estructurales pero hay que hacerlo de manera inteligente y hay un reto que esta va a ser la primera reforma en la época ya grande de las redes sociales la última reforma fue hace 12 años no estaba no había esa penetración de las redes y los países que han hecho reforma en esta época no les ha ido muy bien le pasó a Colombia pero también Ecuador en Chile entonces eso es un reto y por eso es que el gobierno tiene que construir una narrativa que sea creíble para tratar de convencer a la gente Magín los desmontes de las exenciones el gobierno no ha hablado de los subsidios el subsidio al sector eléctrico y los combustibles el subsidio social no ha dicho cómo va a manejar los subsidios y evidentemente que el sector eléctrico es una gran interrogante como bueno pero no ha dicho pero con esta reforma habría que aumentar los subsidios porque tú no puedes generalizar el ITV sin aumentar la ayuda a los más pobres y ahí eso va a costar 15 o 20 mil millones más o sea si tú quieres generalizar el ITV para tener 80 o 90 mil millones más tienes que calcular que tú tienes que dar 15 o 20 mil millones porque si no la gente no va a aguantar habrá gente más pobre exacto entonces de hecho esta reforma refuerza ese aumento de los subsidios no va para atrás y en el caso del sector eléctrico claramente ese subsidio no va a bajar puede anunciarlo pero no va a bajar porque no se invirtió mucho en los últimos cuatro años entonces se han deteriorado las empresas y por eso el gobierno ha dicho tengo que darle 18 mil millones más para inversión entonces estamos atrapados en el sector eléctrico si hay una mejora en la gestión digamos y se ahorran 300 millones de dólares en el lado corriente pero por otro lado hay que darle 300 más que pasó con el déficit se quedó igual quedó igual entonces los próximos años el déficit es rígido completamente del sector eléctrico ese es un reto pero a pesar de que no ha dicho nada de eso de los subsidios independientemente de que la sociedad sepa lo que va a pasar hay sectores que se van a ver dramáticamente afectados y es lo que ellos mismos dicen zona franca turismo industria de qué manera se le va a traducir a la gente la eliminación de esas exenciones o a esos sectores y si esos tres sectores o cuatro con cine van a poder impulsarse de alguna manera sin tener esas exenciones o sea en sentido llano qué va a pasar después de que se lo quiten bueno primero yo no creo que se van a quitar completamente ahora hay sectores que si se quita completamente no son rentables para nada el cine es el principal ejemplo el turismo no va a colapsar como ellos han dicho pero uno se pregunta ¿vendrán inversiones a pedernales a la zona menos desarrollada? probablemente no y lo que queremos es desarrollar esas zonas que están rezagadas el crecimiento no ha llegado mucho a esa zona del sur por ejemplo entonces yo creo que hay que llegar a un acuerdo ver las partes que ya se agotaron de esas leyes pero no desmontarlo completamente y yo no creo que la idea del gobierno hace colapsar la economía tal vez fue una estrategia de negociación para entonces llegar a un punto intermedio como yo dije algunas empresas han abusado de esas leyes eso hay que controlarlo y moderar algunas leyes pero no tumbarlo completamente ahora hay sectores como el cine que se se va porque funcionan en base a eso porque en el mundo así es que funcione los países incentivan para atraer inversión extranjera de esos grandes estudios por ejemplo hay una ley pequeña de la industria textil que si se va ahí la mayoría son pequeñas empresas si tú le quitas el incentivo van a desaparecer entonces eso es lo que el gobierno tiene que evaluar uno va tomando experiencia entonces tal vez hace 20 años yo hubiera hecho una reforma así de choque pero ya aprendí que las cosas se tienen que hacer gradual porque tú tienes que la reforma no es económica solamente tú tienes que hacerla política y socialmente viable y esta no parece serla imagín la ley 1-12 estrategia nacional de desarrollo ordenaba un pacto fiscal y fue se puso en los preámbulos de la reforma del 2012 y en los amagos de intento de reforma del 20 del 21 que señalaste podemos considerar que esta propuesta de modernización fiscal del gobierno Luis Abinader es ese pacto fiscal o cuáles son los criterios que tiene que tener un pacto para poder digamos en cuanto a impacto trascendencia amplitud para poder decir si cumplimos con esa ley mira lo primero que hay que irse a la estrategia para mi lo secundario era que decía un pacto lo que si decía esa estrategia es que el gasto público aquí tenía que converger al de los países en desarrollo desarrollado entonces para este año por ejemplo el gasto público de acuerdo a la estrategia tenía que ser más de 20% del PIB eso es lo que dice la estrategia y los indicadores y cuánto es ya es más este año va a ser 20 o sea en el gasto hemos ido cumpliendo la estrategia ahí si somos eficientes pero la contraparte que decía la estrategia es ah para eso tú tienes que llevar tus ingresos a más de 20% pero entonces no lo hicimos realmente el único pacto fiscal que hemos hecho aquí fue el que se hizo cuando balaguea que fue la reforma más estudiada ahí se trajeron los mejores tributaristas del mundo que fue los que escribieron el código tributario los profesores de Harvard Robert Conrad Glenn Jenkins y se hizo un trabajo de más de dos años ahora ¿qué llevó a eso? la crisis no queremos eso entonces pacto ahora no es porque un pacto se supone que tú te sientas durante meses con diversos sectores como se consensó la estrategia de desarrollo entonces el gobierno no se ha sentado con nadie y no se quiere sentar porque la mandó al congreso vayan al congreso entonces el espíritu de la estrategia de desarrollo es vamos a hacer algo bien estudiado bien documentado con impacto estudio de impacto pero eso la realidad que no se ha hecho y esto no esto es la reforma del gobierno se nos acabó el tiempo tan rápido la entrevista continúa la vamos a tener en el periódico El Caribe en su versión impresa y también por supuesto en su versión digital periódico en el que usted también tiene una columna muchísimas gracias por estar acá con nosotros a mí se me quedó una de si usted está de acuerdo con Andy Daguarre sobre el pago de 3.5% de ingresos brutos que él considera que con eso se recupera dímelo sí o no no ok lo ampliamos en el periódico gracias Magín Díaz exdirector de impuestos internos gracias por estar con nosotros regresamos a pausa vamos a cruzar fronteras Jennifer Meléndez nuestra abogada de inmigración nos trae un par de temas de actualidad buenos días Jennifer hola muy buenos días señor Nelson cómo está y a todos los que están allá en el estudio y obviamente a los televidentes hoy tengo buenas noticias creo que la semana pasada no fueron tan buenas porque no estamos en el programa de loterías pero hoy vamos a hablar sobre la visa de habilidades extraordinarias y creo que esto es una visa que incluso a ustedes les interesa bastante porque esto es para personas que se consideran tener habilidades ya sea en las artes la ciencia deporte o negocio por ejemplo un empresario una persona dueña de negocio periodistas pueden pues calificar para este tipo de visado y la buena noticia es que recientemente USCIS emitió un comunicado donde se vamos a decir flexibilizaron algunos de estos requisitos realmente este visado tiene bastantes requisitos serían unos siete puntos que la persona debe de cumplir de esos siete unos tres yo usualmente le digo al cliente vámonos con cuatro porque si coge a uno pues ya se va a caer todo el proceso en resumen esta visa exige que la persona tenga reconocimientos premiaciones un salario elevado que tenga membresías por su vamos a decir capacidad extraordinaria y entonces USCIS ha dicho mira las premiaciones la podemos considerar incluso ahora en equipo es decir si una persona participó en un evento en una actividad que se hizo en un grupo ahora estas premiaciones si van a ser consideradas independientemente de que fue al grupo per se si la persona formó parte de este grupo este reconocimiento también lo puede considerar lo otro que es de buena noticia es que si por ejemplo una persona pertenecía era miembro de una organización y fue invitada condecorada y ya no es miembro aún así esa membresía pues va a ser considerada independientemente de que ya la persona no sea miembro lo cual es muy buena noticia también el tema por ejemplo de las exhibiciones anteriormente tenía que para alguna exhibición ser considerada para este visado tenía que ser una exhibición de arte solamente de arte pero ahora entonces no necesariamente arte ahora por ejemplo una exhibición que una persona vaya a firmar los libros que tuvo una publicación podría ser considerado y por último también el lenguaje de publicaciones en favor de una persona es decir si por ejemplo una persona fue entrevistada tuvo una un reportaje este reportaje no necesariamente ahora requiere que sea sobre el trabajo que se está diciendo que la persona tiene habilidades extraordinarias lo cual es fantástico es decir si una persona fue entrevistada por su biografía vamos a decir su ejemplo de emprendimiento como progresó esa publicación también entonces ahora sería considerada bueno yo sé que el tiempo apremia y si tienen pues siempre alguna pregunta recuerden que mis redes sociales es migración sin fronteras 305 no sé si en el estudio tienen allá una preguntita sobre el tema Jennifer habilidades pero extraordinarias pero viene significando una ventana una puerta más gracias Jennifer bye bye gracias